¿Quién lo manda? Sean bienvenidos al World Truck de Uncharted 3 Vamos a ver qué tal nos va, encontramos munición, pero ¿cuáles tengo? Ok Necesito esta arma definitivamente Recuerden que lo último que hicimos, bueno, fue matar a un gorilón Que me costó un huevo y la mitad del otro, pero bueno, ya está muerto, es lo que importa Así que entonces vamos a continuar con este Dismajurillo ¿Será que tengo que meterme aquí? Ok Hay que tratar de infiltrarnos un poco A ver, vamos a tratar de meternos un poquito por aquí En el pedo de la infiltración, ahí está Buenas noches, compadre Chucho Eh, interesante, interesante lo de la pistolita Hecho, hecho putazos, ¿no? Hecho putazos, claro que sí, si para eso estamos aquí, chingados Para echar putazos Te mamaste Te mamaste esquivándome las balas, eh, del plomazo, digo ¿A dónde vas? Ah, con razón no se murió el primer chingadazo, güey Y tres, tres chalecos y todo el pedo Recuerden que esta madre se mueve A la madre Recuerden que este pedo se mueve porque estamos arriba de un fucking barco O por si se lo preguntaban Y por si no se pinches acordaban, ¿verdad? Madre, estoy a punto de morir, güey Estoy más muerto que vivo, hermano Pa' colmo viene este cabrón Deja de disparar a Silvio, güey A la mierda Venga, 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 ey Esto sí me gusta Ok, yo creo que están todos muertos, ¿no? A ver, por acá veo algo Munición, granada Excelente Excelente Chicidad Hay que no me caiga una de esas cosas en la cabeza Porque Ay, sí, ya valí madre Sniper Hay un fucking sniper por aquí, eh Acá está, ya lo Ya te guache No, de hecho Me cago en todo lo cagable Eso Puta madre Carajo Pensé que nada más había uno, chingado Pero habían como 40 vergas ahí Chingados, güey Ok, bueno Ya maté al que me mató No, qué chingados Ese no era el que me mató A la madre Le vi Le vi hasta la marca Al chingado misil, güey En serio Era marca ACME Misil marca ACME Ahí va, la madre Ahí va, la madre Estoy más muerto que vivo, hermano Ya nomás Con lo que me vine a encontrar aquí Ah, no, 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 no No, 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 no Hasta demasiado estoy durando, eh O sea, ya es para que hubiera muerto, francamente Se los digo de todo corazón, güey Y eso que a mí me caga morir, güey Pero sí, ya es para que hubiera muerto Ya, francamente Francamente Me la mamé Me la mamé Aguanté demasiado Aguanté demasiado Es que, güey Me sacan estos estúpidos blindados Aparte estos cabrones Están chingando la madre Con sus putos snipers No sé por qué chingados estoy haciendo esto, eh Creo que es parte de lo más estúpido que he hecho en toda mi vida, güey Regresarme hacia donde están saliendo estos vergas Digo, 30 bajas con la KAL 47 Ok Chingada madre, muérete Carajo, o sea, está bien que estés blindado, güey Pero no te mames De vez en cuando hay que morirse, ¿no? No, 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 no Esos cabrones nos van a matar con esa madre, güey Yo le saco al parche Además acaba de bajar otro pendejito, güey Bien Cago en todo lo cagable Muérete, pariente Chingado, ya me quedé sin balas Tengo las balas suficientes para matar a los pendejos snipers estos Agar tu madre, vámonos Creo que no se murió, eh Ya, huevo, que no se murió Ey Quien puñetas me disparó, eh Ate, guache, primo No, no, te voy a agarrar putazos Ya valiste, madre Está bien, ven para acá Vámonos a los chingadazos, cegos Venga Adiós Chiquito Ok, munición Excelente El pendejito Ajá, huevo ¡Mierda! Huevo, yo sabía que no se había muerto Dale, cabrón A mí me respetas, puñetas ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién dice yo? Venga, nadie dice yo Ah, ya te guache Digo, ya te, ya te escuché ¡Encuéntranlo! Órale, compadres Tú también ¿Qué? ¿Neta? Neta, no te, no te mames, güey Tanto peo para eso Tanto aguantarme un puto granadazo a quemarropa Perdón, no a quemarropa, pero sí directo Ok, ey, 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 ey Venga Venga, tesorito ¿Será que es para acá, güey? Debo bajar a la bodega Debo bajar a la bodega Entrarás allí Gracias por tu cooperación, tío Oh, oh, aquí hay un gorila ¡Chingaos! Voy a tener que entrar a los putazos con este cabrón, eh Venga, directo a los chingadazos Se terminó Se terminó, ni que nada Un botellazo Lo bueno es que nadie lo escuchó, eh Están como que medio sordos estos, estos cabrónesos ¡Ay, güey! Pero eso sí lo escucharon, definitivamente Ok, ok, ok Ah, tiene que ser por aquí abajo Antes de venir para acá Tengo que inspeccionar ¡Ay, güey! Me espantó Se los juro que me espantó, güey Aquí hay otro Otro tesorito Neta, sí me espantó Me espantaron esos pinches tambos, cabrón Ahí está Ok, está A ver, a ver, a ver Esto es completamente sospechoso, eh O sea, el tipo está Absolutamente solo En el centro de la nada, güey Prácticamente O sea, de verdad Me genera mucha desconfianza este asunto Algo malo va a suceder aquí, güey Estoy cien por ciento seguro ¡Sally! ¡Sally! ¿Sally? No está aquí Mierda Nathan Me trajiste muchos problemas Te prometo Terminaremos con esto ahora Nunca lo tuviste ¿No es cierto? Claro que no Mentí ¿Recuerdas? Soy pirata Es verdad, amigo Siga riendo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ah, te mamaste ¿Nadas o te hundes? ¿Por qué dije que se mamaron? Porque llevo horas aventando Bueno, granadas no Pero Ya ven que utilicé un lanzagranadas En el que, pues Obviamente Hay explosiones A ver, hijo de la chingada De cabronazo ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Espérate Ah, pues sí Un lanzagranadas Y todo el pedo Y no se había roto el barco Pero ahorita Como fue en una secuencia de video Que aventaron una granada Y sí Mágicamente Se rompió el pinche barquito ¿No? Ahí te veo un regalo ¿Sabes lo que les digo? Miren Es casualidad Que ahí no se rompió El barco ¿No? Bien, bien, bien Eso lo hice accidentalmente Pero estuvo bien Espérate, espérate Espérate, espérate Es que este idiota Me va a disparar Cabrón El problema es que son snipers Ey, el agua ya Ya me está Me está llegando Hasta la ropa Y el agua Carajo, carajo Dejen de molestar Chingao ¿Cómo molestan? ¿Eh? Ya me morí No, 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 no Ah, no te mames Pensé que me iba a morir Cabrón La neta Tengo que Ok Supongo que tengo que trepar Por aquí, ¿no? Venga Estoy técnicamente Caminando por la pared Claro que sí Campeón Lo bueno es que con el agua Se hacen más ligeras las cosas Si no, este cabrón Se lo lleva la fregada ahí Les juro que de pura mamada Decidí venir para acá Yo no sabía que este era el camino De hecho, ya me daba por muerto Yo dije Voy a tener que repetir Como 40 veces esta parte Pero no Afortunadamente Todo salió perfecto Oh no Mierda Mierda Se lo juro por el osito bimbo Que por poco no salto Faltó poco Para que se me olvidara saltar Me imaginé que esto iba a suceder Digo, estoy trepando por puertas Era lógico Por donde se sube Tesorito Vámonos Por acá, ¿no? Bien, por aquí Cago en toda la madre No sé ni cómo salí vivo de aquí Ah, te mamaste, güey Que este pedo se está hundiendo Cabrón, güey ¿Dónde estamos? Bote de salvavidas Me urge uno Definitivamente Tranquilo Tranquilo Muy bien Vamos Al fin algo salió bien Oh mierda Oh mierda No, no, no No, no, no Necesito pegarme a la pared Ay, ay